La Fiscalía de Osa consiguió que se impusiera tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Morales Rojas, quien figura como sospechoso del delito de robo agravado en perjuicio de una pareja de turistas. La medida cautelar solicitada por el Ministerio Público fue acogida por el Juzgado Penal de la zona. Los hechos que se investigan ocurrieron el domingo anterior en Uvita de Osa, cuando las víctimas caminaban hacia un restaurante de la zona. Se sospecha que Morales, junto a otro sujeto aún no identificado, interceptaron a la pareja. Al parecer, utilizaron un arma de fuego para amenazarlos y quitarle el bolso a la mujer. Tras lo ocurrido, los hombres corrieron hacia un carro, por lo que el ofendido lo siguió. No obstante, se cree que Morales sacó el arma y disparó en tres ocasiones contra la víctima, ocasionándole una fractura en la tibia y peroné. Horas después, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener al sospechoso y trasladarlo al Ministerio Público. El caso se mantiene bajo la investigación de las autoridades correspondientes.